Música Música Aquellos que lloran en la soledad, el fondo del mundo sin luz, que pides que suba tu marca en el boca al destán. Música Música Si, solo porque el mundo dice, si el mundo que la se despeja es la parte más alta, el recogido del corazón, ¿Dónde quieres salvar a los hijos que viven sin ti? No quiero ser sincero, no quiero sentir La reina sabe que me quiere decir que me es por ti Pero soy por ahí un terno y de fe, a veces te humo en el mar Pero si confías en mí, yo te seguí No cantas y tiene al dolor en el fondo del mar Los hombres no quieren creer y se siente muy bien Y su venganza o sin nada obtener La cruz me acota el corazón Pero si me envía al Señor en tu nombre hablaré Si, solo porque tú lo dices Si, en tu nombre la llena es que cae En la parte de la sombra En el contigo del corazón ¿Dónde quieres salvar a los hijos que viven sin ti? Si, solo porque tú lo dices Si, en tu nombre la llena es que cae En la parte de la sombra En el contigo del corazón ¿Dónde quieres salvar a los hijos que viven sin ti? ¿Gracias porект?